Editoriales Acá no se muere nadie, mi amor Yo te pregunté hasta cuándo Te querré como hasta hoy Y vos me enseñaste riendo Que de nada sirve el adiós Seguro de nada sirve, mi amor Podré caerme a pedazos Pero acá, pero acá siempre estás vos Te miro y te pregunto, ¿y vos qué? Me importa un carajo lo que vos pienses de mí Y si querés saber más, te lo digo a la cara Y me río con una carcajada que escuche tu vecina O te lo dejo escrito en un tuit Y si no lo querés leer, agarra un micrófono Y me vas a escuchar, bebé Mirá, mirá como me paso por las tetas Lo que no te gusta, lo que no suma Lo que te incomoda Mirá como me resbala por el surco Y te miro sonriente diciendo No te vas a olvidar tan fácilmente de mí Aprendimos con vos a reconciliarnos Con lo más íntimo del amor Esas cosquillas que pasan primero por la garganta Y bajan y te quedan en la panza Y hacen un revuelo de hormonas como cataratas Porque ubicaste el sentimiento en un cuerpo Le hiciste cuerpo al amor Y lo multiplicaste una y mil veces Y si no alcanzaba Juntabas lo poco que te sobraba Y hacías milagros Ese acto de entrega Ese acto de entrega único Lleva tu nombre La pecho Te fragmentaste en mil pedazos Y nos diste de comer y beber Nos alimentaste de tu vida Que la hacías bella Porque no quedaba otra Era tu escenario Tu iluminación Tu texto Tu montaje Y también el nuestro Para que vivamos disfrutando De la espectacularidad de vos Bella y enorme Descontracturada e irónica Descarada Descaraba y sublime Guarra Poética Dura como el paredón más alto Por escalar y frágil Frágil como un pedacito de algodón suave Que se lo lleva el viento Fuiste fuego Fuego consumido antes de ser llama Y lago tranquilo Después del huracán Fuiste huracán incendiado Malambo enloquecido Desierto salitroso Lago en silencio Y manta calentita Para que te dejen de temblar los dientes Pechu Pero cuando pasaba Cuando pasaba el drama O lo hacías pasar Rompías lo que habías conseguido Para generar un caos Incontrolable Como te gustaba decir Una nueva criatura Y ahora ¿Y ahora qué hacemos con esto? Nunca más Vamos a ser los mismos Luego de haberte conocido Tuvimos que cambiar Pechu Cambiamos sí o sí Porque odiabas La gente que no se moviliza Que no pasa el sexo Por su cuerpo Que no arma quilombo Para ser escuchada Que el escándalo Nos acompañe siempre Que te escuchen Los de arriba Y también los de abajo Que no nos quedemos callados Antes muerta que sumisa ¿Por qué no se hace nortear? Te regalo mi colección de vergas Ya vas a ver Cuando te vea Cómo vas a cambiar de opinión Me parece que me empezaron A gustar las mujeres Los hombres vienen cada vez Más pelotudos Te amo mi amor Me cambiaste la vida Haceme lo que quieras bebé ¿Qué decirte amiga? Yo Angelada Junto a vos Rompimos el infinitivo De los verbos Amar Comer Reír Coger Soñar Hablar Putear Chupar Lamer Escuchar Disfrutar Abrazar Sostener Comunicar Mira todo lo que rompimos Rompimos Pelear Sonreír Llorar Vivir Sobrevivir Y también morir Acá no se muere nadie Mi amor Hoy se sigue naciendo Porque tu inconmensurable Dignidad de vivir la vida Nos muestra el valor De cada segundo El peso específico De la mano Que palma la espalda Lo que significan Los amigos La plenitud Del lazo familiar Lo que valen Las representaciones corporales La potencia De la horizontalidad De las miradas Que rescatan Y lo que salva El amor Lo que nos salva Tu amor Lo que nos salvará Tu amor Y todo lo que me queda Es cantarte con el alma Si nos regalaste la voz Seguro de nada sirve Mi amor Podremos caernos a pedazos Pero acá Pero acá siempre está vos Con aire de Pecho Te amamos Venimos Te amamos Te amamos Te amamos